Saludamos al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alberto Franco, desde Guayaquil, UCSG Noticias. Alberto, muy buenos días. Un caluroso saludo para la gente que nos está escuchando y por supuesto desearles que tengan un feliz 2023. Gracias Hernán. Hernán, se han cruzado algunas cosas en estos días entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea, la Corte Constitucional y la Corte Nacional. En el centro, en el ojo del huracán, el Consejo de Participación Ciudadana, aduciendo que no ha cumplido con una disposición de una sentencia. Al efecto, la misma Corte los llamó para que rindan cuentas o informes en torno al tema. Y se ha señalado una audiencia en la que se determinará el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de la Corte. Usted, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué ve que va a ocurrir? ¿Se va a aceptar? ¿Usted piensa que son aceptables los argumentos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O se avizora una destitución por incumplimiento? Bueno, primero déjeme mencionarle que lo que está haciendo la Corte Constitucional es lo correcto. Encontrándome de magistrado en la Corte Constitucional, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque la información que llega a la ciudadanía es una información que llega sesgada. No es lo mismo escuchar al funcionario involucrado para que dé las explicaciones que correspondan en torno a la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. O no designación en este caso. Pero lo importante es tener claro de que la Corte Constitucional no es un ente político. No es un ente que con sus decisiones afecta la institucionalidad del país. Si no es una entidad prudente, muy prudente. Y yo entiendo que ese acto de prudencia los va a hacer escuchar atentamente cada una de nuestras explicaciones. Y por supuesto sabrán tomar las decisiones que correspondan para que se dé el resultado. Esto quiere decir una modulación de la sentencia porque hay ciertas cosas que yo voy a plantearle mañana a los distinguidos magistrados que todavía se encuentran con un signo de interrogación y que sin duda alguna van a ser materia de crítica posterior a la designación del vocal que va a ejercer como presidente del Consejo de la Judicatura. Pero lo más importante es explicar que nosotros en este proceso cumplimos cabalmente con su disposición. Nosotros le dimos dinámica al proceso de designación. Nos enfocamos en la designación de la autoridad. Pero el organismo colegiado finalmente solo sesionó con cuatro de siete consejeros. Y por ende no fue posible darse el consenso necesario para poder tomar esa decisión que permitiera designar a la autoridad. Y esto es a lo que se encuentra previsto en la misma norma. El artículo 21, párrafo 3 del reglamento para designar a la autoridad establece claramente de que en el caso que no se llegue a una resolución, el Consejo de Participación deberá requerir una nueva terna. Así lo dice la norma. Concretamente, no existe desde mi punto de vista algún afán de incumplir con la sentencia, de faltar el respeto a la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia y mucho menos a burlarnos de las disposiciones de la Corte Constitucional. El que haya usted emitido un voto de abstención que podía haberse adscrito a cualquiera de los participantes de la terna, ¿qué significa? ¿Que usted no estaba de acuerdo con ninguno de los tres? Gracias por su pregunta. Porque ese es el sesgo que se le dio a ciertas noticias en el momento de informar. Como que yo había sido la piedra en el zapato para evitar la designación y esto no fue así, Alberto. Hubieron tres mociones, tres mociones. La primera moción que la hizo el consejero Francisco Bravo fue para designar como presidente al doctor Wilman Terán. En torno a esa moción, mi voto fue positivo para que él sea designado como el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el doctor Terán había demostrado en la intervención que es quien tenía más conocimientos en administración pública. Y recuerde que el presidente del Consejo de la Judicatura lo que va a hacer es administrar. Él no va a ejercer funciones jurisdiccionales, sino administrar. Eso es el presidente del Consejo, un administrador. Y él demostró que tenía mayores conocimientos en esta área. Por eso no es que no voté. Voté por él y voté mi voto positivo. De allí el resto de mis compañeros hicieron varias mociones. Y finalmente yo fui coherente con la votación inicial. Y si mi votación fue por el doctor Terán, yo no podía votar por la doctora Caicedo, ni podía votar por el doctor Rivera. Me mantuve con esa línea de forma coherente. En el caso de que la Corte Constitucional el día de mañana por ABS de circunstancias, visión que ellos tengan de la situación, decidan destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién los va a sustituir? En este momento no se encuentra el banco de suplentes posesionado. Inclusive, en la actualidad, esto me impide a mí que yo pueda mantener sesiones del pleno con normalidad. Se encuentra afectada la institucionalidad por parte del accionar de la Asamblea Nacional que desconoce las resoluciones judiciales. Y esto de aquí, en el hipotético caso que se llegue a una decisión grave, como sería la destitución de consejeros y consejeras, pues simplemente el Consejo de Participación quedaría totalmente descabezado. Esa es la realidad. En el caso de que quede descabezado, como usted acaba de decir, esto es, quede ya sin nadie, ¿qué va a pasar de aquí hasta cuando se dé la elección, 5 de febrero, y el tiempo que la ley determina para la posesión de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, si no existen consejeros para tomar resoluciones y decisiones, la administración va a caer en acefalía. Y esto de aquí implica que no podamos sesionar, que no podamos tomar ningún tipo de decisión, que inclusive exista falta de control en los procesos administrativos internos, que no se pueda dar paso a los procedimientos de designación de autoridades, que se continúe dando el apoyo logístico a la Comisión Ciudadana de Selección, y otros incidentes adicionales que van a afectar esta institucionalidad. Yo no creo, le repito, que la posición del máximo organismo de interpretación de la Constitución del Ecuador vaya a tomar una postura tan grave o tan firme respecto de una destitución de consejeros y consejeras, siempre dentro del marco de prudencia que he leído en cada una de esas decisiones, obviamente siempre está por encima el respeto a la institucionalidad. Y por supuesto, el momento que nosotros vayamos a exponer, van a comprender que nosotros hemos sido víctimas de un embate político sin igual, teniendo eventos sui generis, como la presencia de un primo en la presidencia de la Corte y otro primo en la presidencia de la Asamblea, teniendo la presencia de un consejero o consejera que antes ejercía como presidente en el Consejo de Participación y el otro tío en la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto de aquí tiene que analizarse, no solamente el escenario de lo jurídico en nuestras actuaciones, sino también todo el entorno que ha tenido en afectar a nuestra institucionalidad y por ende avanzar de forma más diligente con la designación de la autoridad. ¿Qué autoridades quedan pendientes para ser designadas y que podrían haberlo sido hasta el 5 o 10 de febrero que le corresponda asumir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, dependiendo de los resultados de la elección, de la consulta popular, nosotros tendríamos nuestras funciones hasta el 15 de mayo aproximadamente. Si no se da, si el voto es negativo, tenemos que continuar hasta mayo. Si el voto es positivo, inmediatamente, el 5 de febrero, se declaran desiertos todos los procesos de designación de autoridades. ¿Qué es lo que tenemos en los actuales momentos de proceso? Las comisiones ciudadanas. Nosotros ya cumplimos con el trabajo de la posesión de las comisiones ciudadanas. Ahora les toca a ellos cumplir con su parte. Tenemos en proceso de Contralor General del Estado el Defensor Público y el tercio del Consejo Nacional Electoral. Todavía está pendiente Defensoría del Pueblo, TCE, Fronterizos y otros procedimientos adicionales. Esperamos que mañana se resuelva esta situación y que salga humo blanco de esa audiencia que tiene la Corte Constitucional. Que tenga un muy buen día, Hernán, y felicidades en todos sus actos. Gracias, muy amable. Se cuida, buenos días. Estuvo con nosotros el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.